Y se está conectando Norma Ramírez, bienvenida. Me voy a permitir hacer una breve presentación. Vamos a escuchar la presentación del tema Unidad de Apoyo al Aprendizaje, Técnicas de Investigación Cualitativa del Eje Buenas Prácticas Educativas Mediadas por Tecnología. Nos presenta Norma Lucila Ramírez López de la Facultad de Medicina UNAM, México. Muy buenas tardes. Me voy a permitir leer un poco sobre la reseña curricular de Norma Lucila Ramírez López. Es doctora en Educación, maestra en Comunicación y Tecnologías Educativas, médica cirujana, egresada de la Facultad de Medicina UNAM. En la Secretaría de Educación Médica ha impartido más de 250 cursos presenciales y en línea en áreas de la salud a nivel institucional e interinstitucional, como Introducción e Investigación en Educación, Metodologías de la Investigación en Educación, Evaluación de Competencias, Pensamiento Crítico en Educación Superior y ha sido directora de tesis de maestría en el ILSE. Pues le damos la más cordial bienvenida a la doctora Norma Lucila Ramírez López. Tenemos 17 minutos para la presentación. Cuando queden 5 minutos yo avisaré para poder ir cerrando el tema y después abordar las preguntas que nos compartan a través de los canales de Facebook y Twitter con la etiqueta El Chat 2020 o a través del canal El Encuentro vía Telegram. Norma, bienvenida. Muchas gracias. Observamos. Escuchamos. Estoy compartiendo pantalla, solamente verificar si se ve. Sí, podemos ver muy bien tu presentación. Sí, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Realmente el evento es fenomenal para mí porque la oportunidad de escuchar a los compañeros de otros países pues se agradece. Y voy a comenzar. Les voy a mostrar la necesidad por la que surgió esta unidad de apoyo al aprendizaje. ¿Cuál es el referente? Ya en la práctica, en el desarrollo de esta unidad, ¿qué es lo que se realizó? ¿Cuál fue el resultado y las conclusiones? Este es el producto. Así se alcanza a ver las técnicas de la metodología cualitativa. Y vamos a ver cómo es que llegó, si ustedes se dan cuenta, se ubica dentro del portal de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero vamos a ver qué fue lo que ocurrió, cuáles fueron los pasos que se llevaron a cabo para obtener este producto. ¿Por qué las técnicas de investigación cualitativa? Bien, en la Facultad de Medicina de la UNAM, en la Licenciatura de Médico Cirujano, en el Plan de Estudios 2010, que es el que se lleva a cabo actualmente, se establece que los estudiantes deban incorporarse a la investigación. Y si bien existe una optativa, una asignatura optativa que trabaja sobre la introducción a la investigación, en particular, pues, esta optativa se imparte a elección de los alumnos, no es una asignatura obligatoria. Y, sin embargo, dentro del plan, sí se establece en varios momentos la formación de los alumnos que deban incorporarse a la investigación. Entonces, la intención, pues, de compartir esta unidad de apoyo al aprendizaje para los estudiantes, es mostrarles los recursos con los que pueden contar para obtener datos, identificar y describir las cualidades del objeto de estudio cuando este se trate en una investigación de este corte cualitativo. Sabemos que en la Universidad Nacional Autónoma de México se encuentra el Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia, cuyo objetivo, pues, es el de ampliar la cobertura de educación superior. Este Sistema de Universidad Abierta, pues, trabaja con distintas instancias de educación dentro de la universidad a los distintos niveles. Y, en particular, en la Facultad de Medicina hay un programa, que es el programa Ponte en Línea, en donde se promueve el aprendizaje autorregulado y la actualización para el avance científico. Ahí les comparto el enlace, el avance científico, tecnológico, social y humanista. Entonces, está el CIO AYED de la Facultad de Medicina UNAM para apoyar la formación de profesionales en ciencias de la salud mediante el uso de las TIC. Entonces, en el 2018, se hizo una convocatoria a los académicos de la Facultad de Medicina para elaborar las unidades de apoyo al aprendizaje con la intención de atender los objetivos en particular de algunas asignaturas. Sin embargo, la convocatoria fue a todos los académicos de la facultad y dentro de la facultad se encuentra el programa institucional de tutorías en donde yo colaboro y se encuentra la Secretaría de Educación Médica en donde es mi entidad de adscripción. Entonces, al asistir a esta convocatoria, pues fue precisamente por la detección de la necesidad de brindarles herramientas a los alumnos. Seguramente nos podemos preguntar qué son las unidades de apoyo al aprendizaje y sabemos que, pues, estos recursos se encuentran en línea y son autogestivos. Están a disposición de los estudiantes de distintas áreas de la universidad. La participación para la elaboración de las guapas es interinstitucional. Aquí son varios actores los que participan y, bueno, poco a poco les iré comentando quiénes fueron estos actores. Durante la presentación que se hizo después de la convocatoria, el Sistema de Universidad Abierta y a Distancia de la CUAED nos mostró el desarrollo para el proceso de la elaboración de la unidad. Entonces, aquí verán que hubo un asesoramiento pedagógico, este asesoramiento, pues, lo impartía personal de la CUAED. Se hacía una corrección de estilo de parte del material que se entregaba. Se actualizaba, se pasaba después de la corrección de estilo al área de comunicación visual e integración de la CUAED y hasta llegar a la implementación y, bueno, una posterior evaluación del uso del recurso y, en caso de ser necesario, pues, una actualización. Quiero compartirles que esta, pues, herramienta de las unidades de apoyo al aprendizaje, ¿no? Es algo nuevo. Vemos que García Aretio, desde 1997, hacía una definición de estas unidades y nos hacía saber que estos temas tendrían un sentido propio y que, una vez estudiados por parte del estudiante, deberían generar una sensación de satisfacción por el aprendizaje logrado. Y, además, bueno, este elemento de satisfacción, pues, me parece muy útil de tomar en consideración porque ellos van a identificar la utilidad y la oportunidad e interés a través del señalamiento de los conocimientos que van a adquirir y qué es lo que van a permitir con estos conocimientos alcanzar y cuál va a ser su superación. Como comenté, las unidades de aprendizaje son autogestivas y para su desarrollo se consideró una estructura organizada del contenido y no fue suficiente, pues, el contenido, sino también el elaborar actividades para el aprendizaje y una sección de autoevaluación. Todo esto va en congruencia con lo que en el siglo XXI las instituciones de educación superior, pues, deben realizar, que es la incorporación del paradigma de una educación permanente para dotar a los estudiantes de una disciplina intelectual bien cimentada para el autoaprendizaje en diversas situaciones. Y esto, bueno, pues, lo define la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en el 2000. Ya en la práctica, este fue el equipo de trabajo, el administrador de proyectos, que fue CUAED y SUAED, de Facultad de Medicina, el experto en contenido, que es el académico, que contó con el apoyo y el trabajo del asesor pedagógico, el corrector de estilo, el comunicador visual y un ingeniero en sistemas, y el área, más bien, de ingeniería en sistemas. El experto en contenido, pues, es la autoridad académica destinada por la institución, en este caso, la Facultad de Medicina. El contenido de las UAPAS tomó en consideración para su elaboración las distintas fuentes de información, no solamente de contenido textual, sino también recursos multimedia, documentos, materiales didácticos que fue necesario crear, y las actividades y la evaluación también fueron elaboradas por el experto en contenido, con el trabajo y la vigilancia del asesor pedagógico. Ya dentro del desarrollo de la unidad de apoyo de aprendizaje, se trabajó con la elaboración de una introducción, y posteriormente el objetivo. Aquí solo quise compartir el objetivo por obviedad de tiempo, y el objetivo de esta unidad fue identificar las técnicas más utilizadas en la metodología cualitativa a partir de sus materiales, con qué recursos van a contar, quienes sean los estudiantes que hagan uso de estas técnicas, cuáles son los materiales que deben tener a su disposición, de qué tipo son las técnicas que van a emplear, emplear, cuál es el tiempo que deben considerar para hacer uso de estas, y la forma de aplicación. Los contenidos, como ya había mencionado, las actividades, la autoavaluación y las fuentes de información. Entonces, dentro de estos elementos, vemos igual que no es algo nuevo, ya Rodríguez nos mencionaba que había que tomar en consideración los objetivos para el aprendizaje de los alumnos, los contenidos de la unidad y los criterios de evaluación de los objetivos propuestos. En concreto, bajo la estructura del formato de la CUAED, se conformó la unidad. Aquí en particular, se introdujo un poco sobre lo que es la metodología cualitativa, las técnicas, y posteriormente se abundó sobre cada una de ellas. Como comenté, se especificó la duración, los materiales y la forma de aplicación de cada una de las técnicas. En la sección de autoevaluación, pues, se trabajó el material para que el estudiante verifique el aprendizaje, reflexione y tome conciencia acerca del aprendizaje, contraste su nivel, si ya se alcanzó el objetivo o no, valore cuál es su desempeño y el compromiso que tiene sobre este aprendizaje y realizar un estudio independiente. Ya en la práctica, como comenté, el asesor revisó y realimentó el recurso, se realizaron ajustes que eran solicitados y al final se realizó la edición. El tiempo de la elaboración fue más o menos de un año y aquí quiero señalar que este tiempo, pues, es debido a que la CUAED se concentra la corrección de estilo, comunicación visual y sistemas para elaborar las unidades de apoyo al aprendizaje de todas las instancias de la universidad. Entonces, pues, año y medio para la atención de todos, este, pues, pareciera exagerado, pero, pues, es el requerido. Y, bueno, tomando en consideración este trabajo, en particular quiero comentar que el Consejo Técnico de la Facultad equipara la elaboración de dos unidades de aprendizaje con una publicación. Entonces, cuando se evalúan los académicos, si elaboraron dos unidades de apoyo al aprendizaje, se considera así, como una publicación. El resultado al final de la organización del contenido y el manejo de imágenes fue esta unidad. Aquí está el enlace y cualquier persona de la universidad la podrá estudiar de manera autónoma y gratuita. El tiempo para estudiar esta unidad, el tiempo requerido para el estudiante, pues, es de tres horas. Y aquí solo voy a compartir ya las imágenes y, por último, la conclusión. Esta es la forma en la que se visualiza ya dentro del área de ponte en línea de la Facultad de Medicina del UNAM. Esto ya lo vimos en la presentación y así ya se visualiza la introducción, el contenido, actividades, la autoevaluación y las fuentes. Este es el trabajo que se hizo con las áreas, con las, sí, pues, distintas áreas de la CUAE. Todo esto, al darle clic, pues, tiene, se muestra la información de las, pues, de los contenidos. Esta es una de las actividades. Aquí, si ustedes se dan cuenta, bueno, tienen la opción de verdadero y falso sobre una, pues, ya digamos práctica. Sobre las características de la metodología cualitativa y se les especifica ya dentro del guión para qué sirve la técnica y ellos tendrán que establecer si es verdadero o falso. Esta es una, solamente una de las actividades. Digo, un formato, pues, esta es para el formato de autoevaluación que al comenzar ya autoevaluarse aparece un examen. También se les da realimentación y posteriormente, pues, ellos pueden consultar las fuentes de información que se les comparten. La conclusión. Esta unidad de apoyo al aprendizaje es un recurso disponible para los estudiantes que deben atender actividades de investigación durante su formación y va a brindar la oportunidad en particular. Aquí quiero comentar que el área en la que yo laboro es en la unidad de desarrollo académico de la Secretaría de Educación Médica. Allí se imparten cursos y algunos de los cursos que tenemos, pues, justo son estos sobre metodología de la investigación, las técnicas cualitativas y cuantitativas, introducción a la investigación. Y tenemos alumnos que ya desde el inicio de su formación, pues, participan como instructores de algunas de las asignaturas a las que se van insertando. y tienen, pues, el interés de formarse dentro de la investigación, pero, pues, como no son docentes todavía, no tienen la posibilidad de inscribirse a menos de alguna excepción que en particular el departamento lo requiera. Sin embargo, pues, ahora se les da la opción de que consulten las unidades de apoyo al aprendizaje para que, pues, si están interesados en esta área puedan acceder. ¿Cuál es la prioridad que dentro de las conclusiones podemos mencionar? Pues, que en las instituciones de educación superior hay que fortalecer la disponibilidad de recursos en línea y más en la pandemia por COVID, que obliga a la modalidad híbrida. Entonces, hacer uso y contar con estos recursos, pues, es una necesidad. Además, como mencionaba la maestra Alma, quien me precedió en las dos presentaciones anteriores, pues, es necesario impulsar la investigación de los estudiantes desde su formación. ¿Cuál es la necesidad? Después de este trabajo, que créanme que es un arduo trabajo, hay que simplificar los procesos y el tiempo de elaboración, y por esto, pues, hay que involucrarnos distintas áreas y, pues, un número mayor de académicos para simplificar estos procesos, porque la necesidad ya está aquí y hay que atenderla. esta participación de equipos multidisciplinarios va a permitir obtener más recursos para toda la facultad, para toda la universidad, ¿no? y, bueno, esto sería todo de mi parte y, pues, si hay alguna duda, algún comentario, pues, yo se los voy a agradecer. Muchas gracias. Ha sido muy interesante esta presentación, conocer el tema. Además, debo decir que está creando gran interés hablar de la investigación cualitativa. Hay emoción por poder ver este producto que ustedes han realizado. Y tenemos ya algunas preguntas, si me permite presentarlas. José Manuel es de Telegram pregunta, ¿puede abundar en cómo se seleccionan los temas para el desarrollo de la UAPA? Es decir, el tema lo eligen los docentes, más bien la carrera, ¿qué temas son los más pertinentes para desarrollar estas UAPAS? Sí, con todo gusto. Como comentaba, se toma en consideración el plan de estudios y los programas académicos de las asignaturas. En este caso, se toma en consideración el plan de estudios, en donde en muchos, se identificó que en muchos momentos los estudiantes, pues deben insertarse a la actividad de la investigación, pero ¿y a qué hora los formamos? Entonces, sí fue por esto que se decidió este tema. He de comentar que en un primer momento, el nombre de la UAPA era Metodologías de la Investigación Cualitativa. Al paso del tiempo, como se abundaba sobre las técnicas, pues la recomendación fue trabajar sobre las técnicas. Y entonces, hay que ser aquí, quiero comentarlo, porque el día de ayer el doctor Cabero comentaba sobre la necesidad de que el docente trabaje a la par con otras instancias, y en este caso, pues con los asesores pedagógicos. Y hay que ser muy flexibles, porque durante estas recomendaciones, yo quiero decirles, que durante año y medio recibí más de 200 correos. Y si algún académico le dicen, te van a mandar 200 correos sobre los que tienes que hacer correcciones, nos van a decir, pues háganlo ustedes, muchas gracias. Y en realidad hay que simplificar esos procesos de acompañamiento, porque con esa flexibilidad, pues se cambió el nombre y el abordaje del contenido de la unidad. Era conveniente, pero sí quiero señalar que es importante la flexibilidad del experto en contenidos cuando trabaja con el asesor pedagógico, y algo pues que también se agradecería mucho de parte del asesor pedagógico, es esa claridad sobre la orientación antes de hacer la entrega, el académico, para simplificar, para obviar pasos. Es muy interesante esto, porque quizás habla también de, siempre pensamos en capacitación, pero también debe de haber un vínculo de comunicación entre todos los participantes, sobre todo cuando hablan de equipos multidisciplinarios, para el desarrollo, ¿no? Sí, sí. Al respecto de los alumnos, plantea Maribel Rodríguez desde Telegram, ¿cuál es la percepción que han tenido los estudiantes ante estas técnicas de investigación cualitativa? Sí, miren, les quiero comentar que este recurso se liberó poco antes de la pandemia, entonces los resultados aún no he tenido posibilidad de ver con las áreas, de hecho ayer trataba yo de verificar algún lugar en donde pueda yo ver cuántos alumnos las han empleado, no me fue posible encontrarlo, sí tengo yo alumnos de un programa de calidad excepcional dentro de la facultad, y alumnos de tutoría a quienes se los he compartido, sí en particular con una alumna, quien debió entregar que está en el tercer año de la carrera y debía entregar para la asignatura de epidemiología un reporte de investigación cuando no había sido formada, pues el recurso sí fue de utilidad, pero bueno, pues el número ahora, pues puedo compartirles de la experiencia de esa alumna solamente. Ok, bueno, hay dos preguntas que tienen relación con esto, que creo que va a haber esta dificultad de que justo llegó COVID y nos cambió las cosas, pero bueno, quiero mencionarlas empatadas, presentárselas empatadas, porque quizás aunque no haya una respuesta directa, pues puede servir como un planteamiento, para lo que sigue. Dice Israel Salas Ramírez desde Telegram, si tienen continuidad a la unidad de aprendizaje para generar proyectos de investigación, y si tienen algún análisis de datos sobre ello. Y por otro lado, Jonathan plantea desde Telegram también, si reciben retroalimentación por parte de los estudiantes hacia estos cursos que se desarrollan. Sí, sí hay respuesta a las dos. Dentro de la sección voy a dar primero respuesta a la segunda. Sí hay un área para los comentarios, para que la unidad de apoyo al aprendizaje reciba comentarios. Sí, sí la hay. Y la primera, sobre la continuidad, pues sí, ya estamos elaborando la de técnicas de investigación cuantitativa. Pues si hay alguien interesado en colaborar, bienvenido. Ahora somos dos personas quienes la estamos trabajando. Quiero comentarles que, bueno, pues esto también ya es producto de la oportunidad de haber impartido ya algunos cursos sobre técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa. Entonces esto simplifica un poco ya el abordaje y desarrollo de los contenidos. Este sí se está elaborando. Ok. Elizabeth García plantea desde Telegram. La UAPA es un recurso autogestivo, por lo que entiendo es revisar aspectos teóricos, pero ¿en dónde se trasladaría a señalar ejemplos prácticos desde su formación? Sí. Es por eso que cuando se elaboró la unidad nos insistían mucho que no solamente se hiciera la definición de lo que es una historia de vida, por ejemplo, sino que se mostraran ejemplos en particular desde el ejercicio o más bien desde la formación del estudiante. Entonces si yo quiero saber sobre la historia de vida de un paciente con VIH, es un recurso que va a ser de utilidad para mí en el momento en el que se me requiera entregar el reporte de una investigación. Si yo estoy en un hospital en donde hay este tipo de pacientes y se considera pertinente bajo el permiso de la autoridad, la autorización del paciente realizar esta técnica. Entonces lo que se hizo fue ejemplificar la aplicación, la posible aplicación para que ellos también ubiquen a esta parte, me la ejemplificaron de esta forma, me están pidiendo la investigación, voy a seleccionar esta técnica. ¿Se dio respuesta? Yo considero que sí, bastante claro. Regresando al tema del equipo que participa, nos plantea José Manuel desde Telegram. ¿Cómo se dio el trabajo en colaboración con áreas como la de pedagogía y diseño gráfico, dado que son áreas que manejan un lenguaje propio? Sí. Solo yo tuve comunicación directa con el asesor pedagógico que se me asignó de la CUAED. Esta comunicación se llevó a cabo en las áreas de CUAED y en el área de la Facultad de Medicina. Ya para el trabajo del diseñador y el área de ingeniería, el contacto con ellos era a través del asesor pedagógico. Entonces ella era quien me decía, necesito la imagen para ejemplificar, yo entregaba alguna, pero como se trabajan con recursos de la universidad, para no, con esta cuestión de los derechos, no copiar y pegar una imagen de las que están en línea, le hacían esta curación, este diseño, este trabajo, y ya lo mostraban. Pero me lo hacían llegar a través del asesor pedagógico. Y antes de liberarse, bueno, pues uno le da el visto bueno a la forma en la que quedó estructural. Ok. Pues sin duda es muy importante escuchar trabajos como este, porque dejan ver todo el esfuerzo, todo el recurso humano, y la importancia de que quienes participen, pues tengan un dominio adecuado de los temas que están presentando en este tipo de objetos de aprendizaje. Y a veces cuando se están utilizando, tanto docentes como alumnos, de repente usamos estas herramientas y no vemos con claridad todo esto que estuvo detrás, todo el esfuerzo que se ha realizado. Me parece que es una de las principales bondades de que pudiéramos escuchar el día de hoy su presentación. Muchas, muchas gracias por su atención, por su tiempo. Muchas gracias. Pues de momento no hay más preguntas, pero no sé, tenemos un par de minutos. Si quisiera agregar algún comentario. Ah, no, ya hay una pregunta más. ¿Pudiéramos atenderla? Sí, claro. Adriana Hernández plantea desde Telegram. Hay quienes opinan que en el uso de estas herramientas se corre el riesgo de pensar todo como un recetario a seguir, cuando no es así. ¿Usted qué piensa? Sí, efectivamente no, no es un recetario. Esto es un complemento. Esto es un recurso que puede fortalecer aquello que ya se aprendió. y por eso mismo es que el interés no es que sepan cuáles son las técnicas y podrían desde ahora que ya las visualizaron decir, ah, sí, existe la técnica de observación y el instrumento de la, el focus group, pero digo, esto no es suficiente. y por eso es que vinculamos mucho la oportunidad de la, de que el estudiante visualice la utilidad. Y esto como lo, se logró, pues, y espero que así haya sido hasta que ya los estudiantes nos digan si así fue, pero la intención fue, este, trabajar con ejemplos, no solamente lo que pueden encontrar en cualquier libro, sino ya en particular con situaciones en donde ya sea en el servicio social, en la práctica clínica, durante su formación, cuando ellos tienen que entregar un reporte del servicio o cuando están cursando la asignatura de epidemiología o las asignaturas de, de salud pública y comunidad, en donde tienen que realizar investigación, pues vean los ejemplos y vean su utilidad. Si no, no trabajarlo como recetas de cocina, totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Pues, llegan algunos mensajes, le, le invitaría, doctora Norma Ramírez, a acercarse a los canales de Telegram, Facebook y Twitter, porque hay algunos mensajes de agradecimiento a las oportunas respuestas que ha dado a esta segunda parte de la presentación. Muchísimas gracias, ha sido muy interesante estar en esta ponencia suya. Con todo gusto, muchas gracias Alicia, muchas gracias a todo el equipo del chat y muchas gracias a todos los colegas. Gracias. Gracias.